Según la abogada de presos políticos Noemí Guerrero, se deben de suspender las audiencias y los juicios debido a que el complejo judicial es un centro de contagio masivo de COVID-19. Solicitamos verdad a la Corte Suprema de Justicia, a la magistrada, de que las audiencias de juicios sean suspendidas a como lo ha ordenado en sus recomendaciones la Organización Mundial de la Salud debido a la pandemia mundial que estamos viviendo. Es un hecho de que en Nicaragua no ha sido la excepción y muchos trabajadores del Poder Judicial principalmente han sido infectados por el COVID-19, lo cual conlleva a un estado de delicadeza, por decirlo así, de que hay un virus que se está expandiendo y los abogados hemos sido en su mayoría afectados por ello. Mis condolencias, verdad, a todos los abogados que han sido víctimas de esta pandemia también. La unidad de defensa jurídica también pretendemos de que las audiencias sean reprogramadas porque la necesidad que existe ahorita es la protección a la salud, el derecho a la salud que tenemos todos los nicaragüenses en general, que está contemplado en el artículo 59 y 66 de nuestra Constitución, siendo de que también está contemplado en la ley 745, en el artículo 52, el derecho a la salud de las personas privadas de libertad. Nosotros vemos por nuestros defendidos que en su mayoría están siendo víctimas de la, como dicen, inobservancia del derecho a la salud por parte del sistema penitenciario que no hay garantías en él para que estas personas tengan todo el acceso a medicamentos. La abogada dijo que en el complejo judicial no se cumplen las medidas sanitarias correspondientes. Totalmente pequeñas en el punto de verdad de que no hay una sanización adecuada. La mayoría de los que están ahí en salas no tienen las medidas necesarias. Los reos cuando son llevados a juicio no llevan mascarillas, no les protegen a ellos y seamos que son un factor vulnerable ellos, son las personas más vulnerables, los reos políticos, cuando son trasladados a las audiencias sin las medidas de prevención que deberían de tener, ya que no tienen acceso a mascarillas, no tienen acceso a alcohol y los custodios, la mayoría, andan sin mascarillas. Ya no digamos los trabajadores del Poder Judicial que son algunos que están protegidos, no la mayoría. Y veamos lo que ocurrió en Tipitapa. Cerraron el juzgado, hicieron una sanización porque murió uno de los secretarios. Para Noticias 12, Castalia Zapata.